Qubele, Qubele, chalatecos y chalatecas, sean bienvenidos a un nuevo video ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Pues bienvenidos a un nuevo video Pues hoy nos encontramos aquí en el lago Sustlán, también en el puerto San Juan Donde vamos a poder gozar de unas carreras de ganchas en unos minutos Y pues ahorita vamos a ver este bello, esta bella carrera Les voy a dar unas tomas para que ustedes puedan apreciar Aquí como podemos ver ya están alistándose para la carrera de ganchas Que empezarán en breves momentos ¡Suscríbete al canal! Y ahora podemos ver donde todos los participantes en la carrera de ganchas Se vienen acercando a la meta Y pues ahorita veremos cual y quien es el ganador de esta carrera Pues ahorita les dejaré esas tomas Y ahorita empieza la carrera de ganchas en kayboko Y ahorita empieza la carrera de ganchas en kayboko Y ahorita empieza y viene en camino la carrera de ganchas en kayboko Y las tomas para que ustedes puedan disfrutar De alguna manera como los participantes enDB Y aún y en broma Y ahora podemos ver esta barera de ganchas en kayboko y así terminamos este gran vídeo espero que les haya gustado nos vemos hasta la próxima